Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, perdonad por los golpes de fondo, parece que hay obras en el vecindario, no puedo hacer mucho al respecto. Seguid bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Stellaris, hace mucho mucho que no traigo nada de Stellaris. Y no es que no hayan dejado de salir cosas, pero la verdad que me parecían unos diarios de desarrollo quizá un poco complejos de traer. Muchos se resolvían o tenían que ver con mecánicas bastante enrevesadas del juego. Entonces básicamente lo que quiero decir es que están trabajando muy muy duro en el siguiente DLC y en el siguiente parche, quieren mejorar un montón el rendimiento del juego. Y está habiendo muchos muchos cambios de fondo en cómo funciona la inteligencia artificial, en cómo calculan distintos desarrollos de la expansión de los imperios y cómo se gestionan las cosas. Muchos cambios de equilibrio y en general que lo que deberíamos notar de cara al siguiente DLC deberían ser unos cambios muy muy bestias en cuanto a cómo funciona el juego. Recordad que hace bastante, prácticamente más de un año, que se lanzó el último DLC, el de Federations. Recordad que se lanzó el DLC de Necroids, pero era puramente cosmético, no introdujo ninguna nueva mecánica y fue esto bastante criticado también. Entonces sabemos que el siguiente DLC tiene que ver con el espionaje y la diplomacia. Y de hecho ya nos empiezan a revelar mecánicas nuevas del DLC, por eso he traído hoy el vídeo. Pero es que se veis eso, que hemos dejado, he dejado de lado 3, 4, 5 diarios de desarrollo incluso, de cambios puros y duros al fondo del juego, ¿vale? A cómo es el juego. Lo cual me sorprende que estén haciendo tal inversión de recursos y de tiempo en el producto, siendo que en mi opinión el juego había sido tan exitoso que... Yo pensaba que se iba a dedicar a hacer el Stellaris 2, pero desde luego se están dedicando tantos recursos a arreglar el juego. Ya sabéis que el rendimiento del juego en late game no funciona muy bien. Pero desde luego se están dedicando tantos recursos al juego. Es porque tiene la intención de seguir desarrollándolo por los años venideros. Así que bueno, esta información desde luego yo creo que es interesante también tenerla en cuenta. De cara a los futuros juegos que puedan venir de Paradox, pues quizá no venga un Stellaris 2 tan pronto como podríamos pensar hace un tiempo, ¿vale? En fin, como digo, han cambiado bastantes cosas. Por ejemplo, el primer contacto, información oculta de los países. Ahora, por ejemplo, digamos que tú tienes un nivel de información sobre los imperios que conozcas. Y hay un nivel de inteligencia, ¿vale? De lo que tú puedas controlar y de lo que sabes sobre otras naciones. Y se va a ir mostrando, pues eso en función de lo que sepa sobre esos países. Y para ello, pues vamos a tener distintos tipos de interacciones diplomáticas. De las que vamos a ver hoy algunas, ¿vale? Bueno, el espionaje y las operaciones encubiertas han sido una característica que se ha pedido mucho. Así que van a ser extensiones naturales del sistema de inteligencia que están introduciendo en los diarios de desarrollo recientes. Bueno, si queréis ya traeré algún diario de desarrollo de los anteriores por traer un poco más de contexto. Pero bueno, a nivel de mecánicas grandes, de grandes revelaciones, este es el primer diario que enseña cositas, ¿vale? En fin, envíos y redes de espionaje. Los envíos son una nueva tarea diplomática disponible para aquellos que hayan hecho una construcción de red de espionaje. Como ya existe en el Joy 4, como existe en el EU4, etc. Tomarán lugar como un poco el maestro de espías dentro de una red de espionajes. Y los operativos encubiertos y los agentes que estén allí a lo largo del tiempo. El otro imperio, el imperio en el que están operando no tiene por qué saber que estás realizando esta operación, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo la nueva interacción. Ahí está, construyendo la red de espionaje. Enviamos a un emisario, un tipo, ¿no? Que va a construir una red de espionaje dentro de un imperio, ¿no? Y eventualmente la podemos establecer. Bueno, un envío, un enviado estará principalmente gestionando la red de espionaje como un maestro de espías. Será su trabajo. Y esta red de espionaje crecerá sobre el tiempo. Al principio crecerá muy rápido, pero conforme gane fuerza empezará a crecer más lento. Estas redes de espionaje son muy fáciles de construir en aquellos imperios más grandes. Y si el imperio objetivo tiene un valor de encriptación bastante más alto que el nuestro de desencriptación, pues crecerá más lento, ¿vale? Están esos valores de encriptación y desencriptación como en el Joy 4. Y esto se tendrá en cuenta para ver cómo de rápido se crean las redes de espionaje. Además, hay algunos imperios, como por ejemplo las mentes colmenas o los imperios siónicos, que van a ser muy, muy buenos realizando contra espionaje. Y va a ser muy probable que nos descubran si estamos intentando hacer algo. Aquí hay redes de espionaje en las que no tengamos un tipo operándolas. Las redes de espionaje van a empezar a decaer rápidamente, ¿vale? Podemos hacerlas creadas y simplemente mandar a nuestro espía a hacer otras cosas, pero estas empezarán a decaer rápidamente. Las redes de espionaje tienen un límite inicial de 50. Va a haber algunas cosas que aumenten este límite, como los edictos o algunas cívicas. Y si hemos adquirido algunos elementos dentro del imperio objetivo, pues también obtendremos un bonus. Pues por ejemplo, yo qué sé, te has enterado de alguna cosa tocha, pues incrementarás la capacidad de esa red de espionaje en 5. ¿Qué son estos elementos que pueden incrementar nuestra red de espionaje? Pues cosas como tener a un tío dentro de ese imperio trabajando para nosotros. Cosas como haber hackeado alguna información, algunos drones que estén desviados que estén trabajando para nosotros. O conocer cualquier tipo de recurso sobre ese imperio, pues puede darnos ese bonus a nuestra red de espionaje. Por ejemplo, típico burócrata que está descontento con un imperio, pues puede ayudar a un imperio rival a darle información. O sea que la felicidad de las poblaciones va a ser importante también para esto. Lo cual me gusta porque no deja de ser distintas mecánicas, distintos elementos del juego que se van integrando uno con el otro. No es como que sean mecánicas independientes. Que es un poco algo que se le criticó al Hoi 4. Que al final el sistema de espionaje fue como totalmente nuevo y puede funcionar perfectamente sin el sistema de espionaje. Así que desde luego es una cosa bienvenida. Bueno, muchas cívicas, por ejemplo, por supuesto, muchos elementos cívicos, ventajas de ascensión y algunos edictos han sido actualizados para integrar este sistema de espionaje. Por ejemplo, el de competición despiadada, pues ahora nos va a dar más 10 de límite de espionaje. El consejo de sombra nos va a dar más 10 de límite de la red de espionaje. Freehaven, en plan sitio libre, no recuerdo un poco cómo se llamaba. Nos va a meter un plenizador para el contraespionaje, porque obviamente se entiende que está circulando la gente libremente por ahí. Ser introspectivos nos va a dar más espionaje. La trascendencia nos va a dar más desencriptación y más contraespionaje. Y aquí algunas tecnologías, por ejemplo, fuerza dura o algo así, no sé cómo se llama este en concreto. Más contraespionaje. Medir los implantes, más contraespionaje. Red de espionaje o departamento de espionaje. Más espías disponibles, más encriptación, más desencriptación y más 10 de límite de espionaje. Es bastante fuerte este. Y aquí ya nos hablan de poniendo a nuestros espías a trabajar. Nosotros tenemos un nivel de inteligencia sobre el objetivo y según esa inteligencia que tengamos, de forma similar al juego y cuadro, pues conoceremos cosas sobre su gobierno, su diplomacia, su economía, su tecnología y su diplomacia. Y su estado militar. Ya no va a ser como antes, que el juego ya te decía cómo estabas respecto a otro imperio. Ahora necesitaremos tener un grado de inteligencia respecto a ello. Y podremos hacer operaciones. Las operaciones no nos las describen todavía, pero nos dicen las categorías en las que van a estar disponibles. Va a haber cuatro categorías de operaciones encubiertas para nuestros espías, que son las siguientes. La primera es la de subterfugio, que es básicamente obtener información y aquellas operaciones que mejorarán la red de espionaje. Cuanto más alta sea nuestra red de espionaje, mayor será nuestra inteligencia. Y más conoceremos sobre el imperio enemigo. El sabotear. Básicamente arruinaremos cosas del imperio rival. Entendemos, por ejemplo, que podemos sabotear las relaciones de un imperio con otro imperio. O podemos, por ejemplo, hacer que un edificio clave sea destruido. Por ejemplo, un laboratorio y de aquella manera ralentizar su velocidad de investigación. Me parece algo bastante interesante. Por otro lado, manipulación, que es reemplazar la verdad con nuestra versión mejorada. Pues supongo que aquello afectará sobre todo a la felicidad de las poblaciones. O a cómo es percibido el imperio para otros imperios. Dentro de, por ejemplo, el Consejo Galáctico, se me ocurre. Y finalmente, provocaciones. No los hagamos, son malos. Pues entiendo que serán cosas como insultos. Cosas como vacilar o amenazar. Este tipo de cosas. Y desde luego suena genial. Creo que es un gran sistema que debía introducirse en Stellaris. Creo que las grandes cosas que quedaban deben ir Stellaris. Me alegro un montón de que lleguen. Por supuesto, todo esto puede requerir de mucho... ¿Cómo decirlo? Ser muy caro para el procesamiento del juego. Entonces, desde luego, está bien que se tome en su tiempo para mejorar el juego base. Y desde luego que podamos jugar sin ningún tipo de problemas a esta versión mejorada de Stellaris. Como digo, deberíamos esperar un parche muy, muy tocho y con muchas mejoras. En cuanto a lo que viene a ser el fondo del juego. El rendimiento. Y la calidad del mismo. Nada más. Si estáis muy interesados en estas novedades. Traeré el diario de desarrollo y la inteligencia para que seamos un poco más conscientes de las novedades que vienen al respecto. Pero ya digo, el resto de diarios de desarrollo son como muy técnicos, muy específicos. Y sobre todo muchos cambios de equilibrio. A los que creo que no es muy interesante entrar. Pero estos ya más mecánicos, más tangibles, pues desde luego yo creo que están mejor. Nada más chicos, espero que os resulte de interés este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.